Como decía hace un ratito ahí, en nuestro que según la revelación del humor ya está presenta acá un orgullo para nosotros, ¡Tenera Ruby Ray! ¡Tenera Ruby Ray! ¡Tenera Ruby Ray! ¡Tenera Ruby Ray! Pero ¿cómo me voy a olvidar de ti si estuve tomando antibióticos una semana? ¡Tenera Ruby Ray! 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 Acaríciame la fresa ¡Bardias! ¡Bardias! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Qué calor! El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Y las palmas arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba Celulares, 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 celulares Y celulares, 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 celulares Oye, oye A ver, a ver, a ver Realmente era un asalto esto, ¿eh? Por decir garabato en Semana Santa, a ver lo que le pasó